Y saludamos a Neuquén, Río Negro, Cipolletti y Cispo Salto Argentina, allá vamos No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y ya jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Y ya jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Y a seguir bailando, por siempre y para siempre Porque somos del sur, sí, del sur Para siempre bailar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y ya jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Y ya jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Música Yo jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Y ya jamás la miraré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Música 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 Música